La multimedia al servicio de la información, el arte, la cultura y las noticias positivas del sur de Bogotá. Muy buenos días, audiencia de TV Glocal, estamos desde el colegio, el libertador, en la fiesta de la familia. La multimedia al servicio de la información, el arte, la cultura y las noticias positivas del sur de Bogotá. La multimedia al servicio de la información, el arte, la cultura y las noticias positivas del sur de Bogotá. La multimedia al servicio de la información, el arte, la cultura y las noticias positivas del sur de Bogotá. La multimedia al servicio de la información, el arte, la cultura y las noticias positivas del sur de Bogotá. La multimedia al servicio de la información, el arte, la cultura y las noticias positivas del sur de Bogotá. Y eso es lo que vemos hoy, una familia dispuesta, una familia apoyándonos, una familia que siente su colegio como propio. Ella es la futbolista que yo hablo muy bien de ella porque sé que es una gran persona, va a llegar lejos. Chévere, ayúdale, chévere, Michalita. Te doy un regalo, hija, para que tu familia escorran. Perdóname. Ah, no, no se pusieron de acuerdo en todo. Gracias. Sí, que tú quieras. Bueno, sí, este es un día muy especial para unir a toda la familia incideliana, para que todos los padres se sientan y quieran su colegio, quieran su institución, que todos pasen un momento agradable y pues con la encabeza del señor rector que ha estado muy pendiente de hacer que las familias se sientan muy bien. Gracias, Camila. Yo pienso que la familia es el núcleo de la sociedad, como tal, si hacemos que las familias estén unidas, estén felices en la institución, eso mismo van a llevar a sus hogares, van a llegar contentos, van a llegar felices y es muy importante que los niños vean que sus padres están acá participando de los bailes, de la música, que une tanto. Me siento bien. ¿Y por qué te sientes bien? Porque yo quería llegar a este día para jugar con todos mis compañeros. Es muy importante para mí este día porque estoy con mi familia, con mi papá, mi mamá y con todos mis amigos para celebrar. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Pues el fin, el primordial de toda institución es que se integre ella a la comunidad, pues hoy es un día especial porque nos estamos integrando completamente a la comunidad. Los padres están haciendo esa labor primordial en la educación de sus hijos. Esa es parte de la educación, no simplemente estar en el aula, sino también aquí compartiendo con sus hijos estos momentos. Para mí estoy muy complacido, muy contento con la actividad que están haciendo. Es un colegio donde dos de mis hijos salieron bachilleros acá, excelente. Y es donde tengo también a mis dos nietos estudiando acá y le doy gracias a esta institución. Es un colegio excelente, excelente porque se une toda la familia en torno a nosotros, a los estudiantes, a los profesores. Es muy bueno. Venimos de un proceso importante, social, luchando por los derechos del colegio. Una lucha que hemos dado fuerte con la comunidad para que veamos cómo este colegio tiene calidad, tiene procesos. Y reivindicando esos derechos sociales que estamos haciendo a través de la toma que se hizo con el colegio. Estamos demostrando cómo este es el mejor colegio de Bogotá que ofrece a los estudiantes esta formación tan linda y que este colegio no es violento, no es agresivo. Es totalmente pacífico, totalmente muestra lo que es la convivencia sana de toda una comunidad aquí en el colegio sin que haya ningún problema social, ningún problema convivencial el día de hoy con todas las familias. ¡Gracias! 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 Tener algo que hacer en unos tiempos libres, como para no pasarnos mal en la calle o cosas así. Me llamo Paula y pues yo digo que la importancia de eso es que nos guste, que nos guste hacer las cosas con cariño y demostrarle a la gente que sí se puede. Y pues sí, en vez de estar haciendo cosas que no se debe hacer, venir acá y aprender más y más y demostrarles que hemos aprendido mucho. ¿Qué importancia tiene este evento el día de hoy para ustedes los padres de familia? Yo como directivo de los padres de familia, ese evento tiene como recoger recursos para los uniformes de las niñas de las forras. ¿De convivir todos en familia? ¿Es usted la abuela? Sí, señora. ¿Cuánto nieto? ¿Todo nieto de estar acá en el colegio? Sí, señora. ¿Y a ver cómo se siente el chiquito? A ver, cuéntanos. ¿Está contenta de estar en el día de la familia? Sí, señora. Sí, señora. ¿Qué contesta? A ver, usted le llama. ¿Está contenta? Muy bien. ¿Y cómo te llama? Sabina. ¿Y contentísimos para la abuelita que los trae divertirse del día de la familia? Sí. ¿Qué señora? Yo me llamo Valentina y soy de porras. A ver, ¿y tú? Yo me llamo Jessica. ¿Y tú? Evelyn. ¿Angelo. ¿Y cómo se sintió como borrista hoy debutando? Muy bien, porque estaba con mis compañeras y practicamos mucho para que todo saliera bien. Luis, ¿y tú también nos hiciste el chiquito? ¿Y tú también nos hiciste el chiquito con las compañeras? A estos cabecitos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se siente la mentira de la familia? Ah, re bien. ¿Y él te llamó tu nombre? Pues sí. A ver, ¿y tú? John Gizarazo. ¿Y tú, mi amor? Camilo. Camilo, también Camilo. ¿Los dos Camilos? No. ¿No los ha cansado o qué? No, no ha cansado. ¿Era vendido o era regalado? No sabemos, no como... Sí, pero rico, ¿no? Sí, bueno. ¿Cómo le ha parecido el evento de hoy? Maravilloso, espectacular, de verdad agradecerle a las directivas del colegio, que son personas que han luchado y el esfuerzo para que el colegio surja más. Sobre todo a la profesora Viviana y Joana de los grupos de las Corristas. Espectacular trabajo. Va a ser en familia. Bien, gracias a Dios, rico. Y usted, muy príncipe, contento, muchas gracias, ¿no? Bueno, la verdad me parece que es un trabajo muy importante por el desarrollo de los niños. La idea es que es preferible que estén acá entrenando, haciendo un deporte, algo que realmente les gusta, a que estén de pronto en la calle con algún tipo de problemas. Es mejor tenerlos entretenidos, el deporte, cosas que les gustan. Con mucho ánimo y con muchas ganas hago esto porque es mi pasión y no nada, pues lo mejor que pueda dar para ellos. Pues para nosotros como familia incidadeliana es muy importante porque es el encuentro de todos los que hacemos parte de esta comunidad. Padres, estudiantes, docentes, todas las jornadas. Además, es como digo, es el encuentro de la familia. Entonces, qué bonito que lo hagamos y que se haga más seguido, se hace oportuno en este momento. Este es el Colegio Libertador en su Día de la Familia del Colegio Libertador. Estamos reunidos aquí las 13 de las dos jornadas, celebrando junto con toda la familia el día más importante para nosotros. Es el compartir en familia todo lo que hacemos con los niños. Que los papitos vean la importancia de lo que se hace con ellos, no solo es academia, es arte, es deporte, es expresión artística. Eso implica esos derechos que los niños tienen a una educación de calidad. Darles una educación formativa, integral, que cobija todos los aspectos de los niños en su formación. Por eso, estamos tan contentos el día de hoy con la asistencia masiva de todos los papitos del colegio. Dos mil cuatrocientas familias reunidas en este momento en el colegio. La multimedia al servicio de la información, el arte, la cultura y las noticias positivas del sur de Bogotá.